Lo mejor de llegar a casa después de un día largo de trabajo es relajarse y ver un rato de tele. Ay, no puede ser. Que no te pase esto. Con los planes Hogar de Colby puedes disfrutar de televisión con más de 100 canales digitales sin interrupciones para disfrutar de nuestras horas de descanso. Con internet para un hogar más inteligente. Alexa, play some music. Con wifi puedo encender mis luces. Y disfrutar de horas de juego sin parar. Recordá que Colby cuenta con diferentes planes de hogar. Tanto para internet y TV digital o avanzado. No esperes más. Y disfrutar de una conexión estable. Conoce más en colby.cr